En la Ciudad de México se inauguró un paso peatonal llamado Arcoiris en el cruce de la avenida Juárez y Luis Moya en el centro. ¿Por qué? Pues fue parte de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Lesfobia, la Bifobia, entre otras cosas. La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Capital, Geraldina González, dijo que este acto ayuda a visibilizar y reivindicar a todas las personas de la comunidad LGBTI. ¡Gracias!